Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo avance de la nieta elegida, como sabemos estamos en la recta final de esta telenovela, Vivian tocó fondo al hacer tratos con Braulio, todo por el odio que siente hacia Luisa, pero todo le ha salido mal ya que Luisa sigue viva, el único que ha salido afectado con todo esto es Juanes, que está a punto de morir y ser desconectado, para estos avances vemos que Vivian le cuenta a su mamá que está colaborando con la policía para recibir una rebaja de pena, Rosa se enoja y le dice que tienen que salir del país y escaparse, esa es la única salida que tiene Vivian porque de lo contrario iría a parar sus buenos años en la cárcel, ¿qué opinan ustedes? ¿será que Vivian es capaz de escaparse o no? Déjenmelo saber en los comentarios. just a at